Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a empezar el programa de una manera un poquito distinta. Hoy vamos a empezar, venimos, digo venimos porque con mi familia y mis socios y yo personalmente venimos a vivir unos días dolorosos donde hemos sentido, en lo personal siento que me han injuriado, me han señalado, me han perseguido, me han escrachado, han hablado cosas maliciosas sobre mi persona, sobre mi negocio, sobre mi vida. Lamentablemente hemos llegado a esa situación a partir de un hecho aislado y fortuito de una persona que se ha sentido discriminada en un bar, en mi bar, un bar del cual yo soy socio gerente, tengo otros socios. Esta persona llegó el jueves pasado, 13 de julio, aproximadamente 10 de la noche, y con una reserva que no estaba a su nombre, no tenía una reserva a su nombre, quiso entrar. Los porteros, por supuesto, no reconocieron esa reserva y le ofrecieron otra salida, lo cual a esta persona no le gustó, no quiso, y se retiró ofendida y dolida. A partir de eso yo llegué una hora después, 40 minutos para ser exactos, yo estaba ensayando como ensayo cada día, de lunes a viernes, hasta las 11 de la noche, la obra de teatro con Ricardo Salim, y me enteré de lo sucedido a través de mensajes y comentarios que empezaron a llegar a la página de mi bar Borges. La manera de entrar a este bar es con una contraseña, y esa contraseña viene a partir de un concepto de un tipo de bar, Spig Easy, que tiene más de 100 años, y esa contraseña invita a la gente a jugar, a decir una contraseña que puede venir de un libro, del arte, de la música, de la literatura, de cualquier tema. A partir de ese hecho, aislado y fortuito, como digo, porque yo no estaba en este lugar, en el bar, yo no pude haberlo discriminado, yo no lo discriminé, niego absolutamente haberlo discriminado, niego absolutamente haber hecho algún acto de discriminación contra alguien, mucho menos con esta persona, la cual, después de un posteo que hizo en el Facebook, miles de personas comentaron, hicieron eco, compartieron, y me señalaron, entre otras cosas, de discriminador, poniendo mi foto, hablando de mi familia, de mi bar, como lo digo, no solo discriminador, sino haciendo alusión a Hitler, una palabra terrible, ¿no? Si nos ponemos a ver lo que ha sufrido la humanidad con esta persona. Me han injuriado, calumniado, perseguido. He tenido que sacar, desactivar mi Facebook para no recibir amenazas. He tenido que cambiar mi nombre, me he tenido que despojar de mi nombre por unos días para evitar todo tipo de confrontamientos, porque no soy esa clase de personas, no soy una clase de personas que confronta, y menos en las redes sociales. Este es mi espacio, este es mi lugar, lo voy a usar. Hace 20 años que hago televisión, tengo un equipo acá que me acompaña y me apoya, es por eso que me dan también este lugar para que lo haga. Realmente, tengo que negar todo esto porque no hice semejante acto, estoy en contra de cualquier acto de discriminación. Hoy, antes y en el futuro. En la humanidad, no solo acá, en todo el mundo. Realmente, estoy muy dolido, pero todo esto se va seguramente a aclarar por la justicia. Mis abogados ya están actuando. Hemos hecho las denuncias pertinentes contra todas las personas que me han agraviado. Cada una que ha compartido, ha dicho cosas, porque ¿qué pasa? Cualquiera puede hablar de cualquiera, cualquiera puede señalar a cualquiera y decir lo que quiera, y a la misma vez la gente hacer eco de eso y señalar, sin siquiera saber cuál es la otra campana, qué es lo que realmente pasó, por qué pasó, en qué país vivimos, en qué mundo vivimos, que cualquiera puede señalar a cualquiera. A mí me han señalado, me han desprestigiado, me han calumniado e injuriado, y me han perseguido. Ayer he recibido amenazas de muerte en la calle. Me han llamado judío de M. No digo que judío sea un insulto, pero si le pones la M después, sí, como cualquier religión, y a ninguna religión hay que insultar. En este bar que yo tengo, incluso una de las reglas sugiere no hablar de política ni religión, para no ofender. Eso nada más quería decir, quería decir que la justicia ya tiene todo esto en su poder, con las pruebas fehacientes de lo que estoy diciendo, pruebas fehacientes, va a investigar. Y bueno, cada uno tendrá que responder a su forma y en tiempo y modo. Gracias por estos minutitos, por haberme escuchado. Hago televisión, hace 20 años, repito, siempre mi modo operando fue, operando y fue que ustedes la pasen bien y se diviertan, si pueden ver los programas que he hecho siempre. Soy actor, soy mago y mi visión del mundo es alegrar y hacer felices a las personas. Soy un artista y por eso profeso siempre. Entonces, niego rotundamente todo lo que pasó. Gracias por este espacio y este espacio está hecho para entretener, como les estoy diciendo, así vamos a comenzar este programa, ¿sí? Muchísimas gracias. Señores, así comienza De Todo Un Poco y voy a invitar al piso a Ana Rocío Ali, mi compañera. ¿A dónde te vas vos? ¿A dónde a qué fiesta te vas y no invitaste? ¿Cómo no entrar en Erguida con el invitado que tenemos ahí? Nos está viendo, me pone un poquito nerviosa porque... ¿Se fijan cómo camina todo? ¡Qué barbaridad! Pero en serio, ¿a qué fiesta te vas? No, bueno, esto es todo por nuestro entrevistado. ¿Ah, sí? Ameritaba que me ponga este vestido, ¿no? De paso voy a agradecer a la Casa de Zapatos, que es un complemento perfecto. Muy bien. Y por supuesto a la gente que nos maquilla y nos peina, y a la estética, a la que asisto todas las semanas, que me cuida el cuerpo, la cara y, bueno, me da planes nutricionales. Un saludo al doctor Ariel Escano, que me pidió, no me quiero olvidar. Pero bueno, gracias a todos ellos. Bueno, muy bien, muy bien. Ya, ¿viste todo lo que pague alguno, che, de todo esto? Bueno, a la gente, por supuesto, por el mobiliario, a la gente de las luces, de las técnicas, maravilloso trabajo. Porque si ustedes tienen un evento, tienen que contratarlo, ¿eh? Ahí está. ¿Vamos a sentarnos? Antes quiero ponerme un poquito sentimental, porque pasó el día del amigo hace poco. Las quiero saludar a mis amigas, ya saben cuáles son. Porque, bueno... Yo pensé que me ibas a saludar, yo estaba esperando el abrazo, ¿sí? Cuatro reuniones con la... Pero... Cuatro reuniones, ¿sí? No, es que, bueno, uno tiene distintos grupos de amigos que no se juntan entre... Me encantó, me encantó, porque por el día del amigo, quiero saludar a mis cuatro reuniones. No, pero no me dejó terminar. O sea, especialmente iba un saludo para vos. Bueno. Después. No, en serio, los amigos que siempre están, ellos saben cuáles son, no voy a nombrar, porque si no, se me viene encima del mundo. A todos los amigos, esperamos. Esperamos que hayan pasado un muy feliz día del amigo. Fin de semana del amigo, por supuesto, vamos a sentarnos. Vamos. ¿Qué haríamos sin esas personas? Así es. Bueno, vamos, no perdamos más tiempo, ¿querés? Vamos, bueno. Vamos con el límite. Ah, no, esperá, hay que presentar. La nota. Sí, antes tenemos una nota maravillosa. Dale, dale. Es una amiga. La primera nota, nuestra amiga y una mujer multifacética de los medios de comunicación social, esa es Gaby Medina. Y, bueno, estuvimos un ratito con ella antes de que se vaya a trabajar. La acompañamos al trabajo, a uno de los trabajos que tiene la radio. Y, bueno, estuvimos un tiempo con ella. Ganas de salir. Sí, a la calle. Ganas de salir de acá, del estudio. A ver qué pasa afuera. A ver, ¿qué pasa? Bueno. Vamos a conocer la historia de Gaby Medina. Dale. Y estamos en la puerta del edificio donde vive una mujer multifacética de los medios de comunicación. Seguramente la vieron en algún momento o la escucharon. Vamos a tocarle el portero. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Rocío, es como la visita de Macri a mi casa. Sí, pero estamos avisados. Es verdad. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos. No, me encantó. Estamos por ir a la radio, estás por ir a trabajar ahora. Sí, digamos que un martes al mediodía no hay otra cosa mejor que hacer que ir a la radio. Me pongo los anteojos porque hay un poco de sol. Así que sí, yendo a la radio, me quedo cerquita de casa, así que puedo ir así como un poco despojada de cosas. Pero me encanta esto de pasear un poco por Barrio Norte. Muy bueno. Me gusta, las cámaras de por medio, me siento como una estrella. Barrio Norte es el elegido para vivir. ¿Te gusta? Ay, sí, me encanta. En realidad tiene sus pros y sus contras. Debo decir que elegí Barrio Norte por una cuestión de comodidad. Hago todo caminando, a excepción de cuando voy al campo, que, bueno, sí tenemos que utilizar vehículos, pero me encanta porque tengo todo muy accesible. O sea, tengo obra social, farmacia, la radio, el canal, todo muy cerca. Pero también hay que reconocer que la ciudad tiene mucho ruido. Mucho ruido, muchas obras y que por ahí pueden perjudicar un poco, pero bueno, me gusta. Más priorizo las facilidades y las comodidades que tengo del día a día que el ruido. ¿Tenés un horario donde vos decís, bueno, ese es el momento de limpiar? Sí, a toda hora y en todo momento. Me levanto y sí o sí tengo que tender la cama antes de salir. Comemos con mis vecinas sí o sí y antes de que ellas se vayan yo tengo que terminar de limpiar, levantar la mesa y todas esas cosas, porque me gusta que todo esté impecable. Claro, te haces tu tiempo por más de que salgas apurada, siempre queda todo arreglado en tu departamento. Sí, tal cual. O sea, y aparte porque siento como que muchas veces recibo visitas y llegan y quizás mi casa desordenada no me gusta. Claro. Siempre muy ordenada. Bueno, Abby, ¿y hoy qué contenido tenemos para el programa de radio? Bueno, mira, como te decía hace un minuto, de lunes a viernes tenemos programas y siempre, todos los días, tenemos algún columnista. Es decir, los días lunes le toca a INTA, los días martes, hoy, le toca a los grupos CREA. Tenemos también todos los que hacen a las noticias locales y nacionales del día. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, además de estar aquí en la radio, nosotros tenemos también los micros agropecuarios tres veces al día dentro de LB12. Después tenemos un programa en Canal 12 de CCC, los días jueves con sus repeticiones. Después los micros agropecuarios en Canal 8, estamos en el noticiero y en el programa de las 7. Y después, por supuesto, todas las redes sociales. Página web, que es nuestro diario digital, donde está toda la información, también actualizada segundo a segundo, y las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, donde se sube todo. Todo lo del sector agropecuario, toda la información para hombres y mujeres de campo, hay en las redes sociales. Bueno, llegamos a la radio. Ahora, estamos a horario, ¿no? Sí. ¿Qué llegó a tu vida primero? ¿La pasión por el agro o por el periodismo? ¿O una cosa llevó a la otra? ¿Cómo fue? Qué linda pregunta, me encanta. No, el periodismo. El periodismo es decir, no sé si el periodismo, la comunicación. Entré en la radio como cuando estás en el colegio y vas porque tenés que difundir la semana en el colegio y esas cosas. Realmente, la radio fue algo mágico en mi vida. Cuando hablo de la radio, me emociono un montón. Ya saliste de la secundaria sabiendo lo que querías hacer. Sí, sí, estaba segura que quería hacer locución, en realidad, por cuestiones económicas, la carrera en ese entonces era muy cara, por cuestiones económicas, decido hacer la licenciatura en ciencias de la comunicación, lo cual no me arrepiento para nada, me encanta. Y ahora, estando en la radio, conozco a una persona que, de hecho, le vamos a mandar un saludo, el señor Alberto Ponce de León, que fue quien me incentiva al sector agropecuario. Me llevaron por este camino del periodismo agropecuario, hice un curso de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, hoy mis socios son quienes eran mis compañeras, Lucía Franchini, Sofía Palaccia, que me trae un beso enorme, y Andrés Viltesoria, que es el que se ocupa también de la parte cultural de Suena a Campo, otro compañero de la facultad. ¿Pasa en el agro que en el terreno la mujer no está muy presente? ¿Vos cómo lo ves a eso? Al principio sabés que como que se rehusaban un poco. Después cuando empezaron a notar cuál era el papel nuestro, cuál era el rol, ya después de seis, siete años, ya ellos te buscan, saben. ¿Qué otras actividades aparte de estas realizás? Y bueno, yo trabajo, sigo trabajando, continúo trabajando y me voy a dormir trabajando. Sí, trabajo mucho, pero porque me apasiona, me encanta, amo lo que hago, pero dentro de las otras actividades hago boxeo, que es otra actividad que me gusta muchísimo. Bueno, y por último te voy a preguntar sobre tus sueños. ¿Cómo se puede decir sobre tu novio? No, ¿te puede llegar a decir que ya cumpliste tus sueños o te falta concretar algo? No, soy una persona que cree mucho en los sueños, sí en los objetivos y las metas. Que como toda mujer creo que las metas que me propuse, hasta que no la logré, no me moví de ese lugar luchándola, peleándola. A esta vida vine con dos palillos a remarle el dulce de leche y la verdad que la remo todos los días. Tuve la desgracia de perder una hermana en un accidente y la verdad que desde ese tiempo a esta parte, para mí un sueño es vivir cada día. ¡Aquí está! ¡Muy bien! Bueno, ahí están, mujeres, ¿eh? Mujeres que se dan maña para meterse en cualquier mundo, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos evolucionando. Extraña la calle, ¿eh? ¿Y sabés cómo podés salir? Tenés que salir segura. Y cuando vos salgas de tu casa, tenés que pedir... Texiar. Claro, porque es fácil pedir un taxi ahora. Sacás el celular del bolsillo y en tres pasos descargás... Texiar. Y comenzá a viajar de forma fácil y segura, ¿eh? Bueno, señores, momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ver un pequeño avance, vamos a ver el photobook. ¡Por favor, démosle una gran bienvenida a Roberto Pérez Nazar! ¡Buenas! ¡Buenas! Gracias por la invitación. A usted por venir. A usted me ha gustado ya. Está bien. Una belleza, ¿eh? Se vino de gala, ¿eh? Pero... Por vos. Bellísima. Ahora vos. Muy buen gusto, muy buena elección y lo mejor que tiene los ojos. Increíbles. Ya, entonces ya. ¿Quiere despilar? ¿Quiere despilar? En Expo Boda. Listo, contratala ya. Ya. ¿Contratala? ¿Sí? Sí. Obvio. Ya me dijo. Ya me dijo detrás de cámaras. A la Escuela de Modelos toma unas clases 16 y 17 de agosto, el patrón chivo. Sí. En la pasarela de Expo Boda, nada menos que para Laurencio Adorno. Muy bien, aplauso. Se va para arriba. Y no vuelve, ¿eh? ¡Qué bueno! Muy bien, no vuelve. Muy bien. Hacemos que Horacio Quiroga tome unas imágenes ahí. Seguro, seguro. Claro. Nuestro caudillo. Claro, el caudillo. Roberto, nos vamos a abrir un corte. Cuando volvamos vamos a tener una gran entrevista nosotros. Picante, ¿eh? ¿Picante? Un estilo bien picante. Pero los desafíos me encantan. Ahí está. No tengo problema. Ay, qué bueno que vas a dar. Y después vamos a jugar. Bárbaro. Dale, listo. Ya venimos con Roberto Pérez Laza. ¡Bravo! Señores, este bloque lo auspicia. Creá, inventá, proyectá, imagina, diseñá, construí. Copitec tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus ideas, con los mejores medios de pago y beneficios increíbles. Liberá tu creatividad con Copitec Librería. San Martín 660. ¡Hola, Roberto! Bienvenido a todo un poco. Me tenían que invitar, ¿no? Después de seis años. Después de seis años me tenían sentado en el banquillo. No, hace rato estabas en Carleta, pero vos sos muy difícil de conseguir, ¿eh? Difícil, ¿no? Se va a poner muy celosa mucha gente porque estás acá, ¿eh? Pero bueno, nada, vamos a divertirnos un poquito. A ver, le digamos a la gente, primero, a ver, ¿quién es Roberto Pérez Laza? ¿Cómo te definiríamos? Simplemente como un laburador, como alguien que trabaja permanentemente con mucha dedicación, casi obsesivo por el trabajo, muy perfeccionista, pero me defino simplemente como una persona, nada, padre de familia que lo único que se dedica es a laburar, nada más que a laburar con mucho esmero. Y los otros días me decía un cliente que se nota que tengo mucha pasión en lo que hago y eso tiene que ver con que si bien me cansa, si bien son muchas las horas de trabajo y las jornadas son muy extensas, hay veces que normalmente comienzo un evento un día sábado y lo termino al día siguiente porque nadie ve lo que es el desmontaje, pero lo hago con pasión, lo cual me permite disfrutar. Cuando uno disfruta del trabajo que se realiza, bueno, es una gran ventaja. No, así es, así es, y a mao es como que uno no trabaja, ¿no? Cuando hace una gama. Roberto, a ver, vos por un lado tenés una agencia de modelos ya hace ¿cuántos años? Y estamos celebrando los 25 años de New Face, escuela y agencia de modelos. ¿25 años? 25 años en Tucumán, poco más en Santiago. ¿Eras un viveste? ¿Te ocurriste? Sí, sí, era muy joven. ¿Era muy chico? Muy jóvenes y precursores para esa época. Claro, ¿qué te parece? Éramos innovadores al momento de presentar y de plantear una escuela de modelos y una agencia de modelos seria. Claro. Con la misma currícula que las pocas que existían en Buenos Aires. Claro, pero vos, a ver, vos sos santiagueño. Soy santiagueño. Se te nota desde acá hasta la S. Nunca se perdió a pesar de que vivo hace 26 años en Tucumán. ¿O sea que viniste a montar a la agencia de modelos casi? En realidad, nosotros toda la vida... O viniste y viste que no había agencia y viste, esta es la oportunidad. Toda la vida nos hemos dedicado a la ropa. Mi vieja tenía una gran boutique, una casa de alta costura. Eso nos hace incursionar en el mundo de la moda, porque en esas épocas no existían modelos profesionales. Hemos tenido la posibilidad de trabajar con grandes modelos de Tucumán. Sería largo el listado, pero bueno, Lina Rosso, Mónica Chabán... Adriana Benedicto. Adriana Benedicto, que fue una de las primeras profesoras en New Face, Santiago. Mirá. Junto a Lina Rosso. Después se incorporó Mónica Chabán, Ana Sofía Aguiar, modelos magníficos, modelos que han hecho época en Tucumán y en el norte argentino. Ahí comenzamos. ¿Hoy el nivel es parecido? No, hoy el nivel es bajo. ¿Es bajo? Sí. ¿En general? En general, a nivel país, primero que se confunden y se tergiversan los términos. ¿Cuál es modelo? La modelo es mannequins, no cualquiera es modelo. Existen técnicas claras, técnicas precisas e indiscutibles. Hay que manejar currículas y hay que manejar técnicas a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros formamos modelos. Cualquiera desfila en una pasarela. A nosotros no nos interesa la cuota en la escuela de modelos, nos interesa primero la formación. Siempre nuestro eslogan ha sido la formación integral de la mujer como tal. Claro. Una vez que se ha logrado eso, la segunda etapa es lograr una transformación de una mujer común a una modelo, que tenga una determinada estética que la caracterice y que tenga determinados modales y conductas que lo caracterizan. Y en cuanto a la distinción, están las modelos, que son las mannequins, están las vedettes, muy respetables, que tienen un trabajo sumamente profesional, que no son modelos. Y están lo que yo llamo, que es un gran segmento, las ni, ni modelos, ni vedettes, ni nada, que se autotitulan modelos que de pronto pueden ser celebrity, showman, pero que no califican, porque no tienen condiciones ni técnicas particulares. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Profesionalizarse y no mezclar en el medio cuando no lo son. De todos modos, siempre digo que el ojo indica, como cuando uno ve una obra de teatro, cuando uno ve una obra de arte o un auto. ¿Es lindo o es feo? ¿Es blanco o es negro? ¿Ha salido bien o ha salido mal? Creo que en el fondo la gente sabe discernir y distinguir lo que es una modelo y lo que no es una modelo, modelo que puede calificar o puede estar en otras categorías, muy válidas, como una vedette, como una corista de teatro de revista, como una bailarina, como una coreógrafa, pero no modelo. Creo que tenemos que volver a respetar, porque muchas veces me ha sucedido a lo largo de mi carrera que me dicen en tu ambiente, perdón, siempre contesto lo mismo, el ambiente es absolutamente respetable, a mí nadie nunca me ha señalado, ¿sí? Todo depende de quién lo haga, el ambiente y cómo te manejes. Si no, también en otros ambientes profesionales está la gente seria y la gente poco seria. Bien, ahora vamos a cambiar un poquito la charla, pero antes déjame decirte, por favor, que si vos querés un cero kilómetro tenés que pasar por... Indiana. Y llévate tu cero kilómetro en 24 meses, cero interés, ¿eh? Y además también te quiero decir que... Victoria Brand. Claro, ella te ofrece cursos de peluquería integral, besesas de manos y pies, estética corporal, entre muchas cosas más. Llegate por Avenida Conquija 2096 y comenzá a construir tu futuro, ¿eh? Hacelo con... Victoria Brand. Academia de Estilistas. ¿Por qué quiero cambiar un poco la conversación? Porque vos además de llevar esta escuela de modelo que va a cumplir 25 años, sos, bueno, un gran referente en lo que sería un planeador de eventos. Un event planner. Event planner. Que es un organizador de eventos y en términos más rebuscados un event planner. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un evento? ¿O qué te pasó? Que sea un evento sucio, improlijo, el alcohol condiciona... A mí la parte de estética, de ambientación, no me preocupa demasiado, porque estoy muy seguro de lo que hago al momento de transmitir y de plasmar una fiesta. La ambientación es fundamental, el catering es muy bueno, cumple un papel protagónico dentro de una fiesta. ¿Pero vos diseñás también la estética? La diseño a la estética completa y hago la ambientación y la decoración. ¡Ah, pa! ¿De cero? De cero. Me encanta la transformación... La transformación... Que vienen con un tema y vos... Sí. Prendes la lambarita. En las fiestas de esquince me especializo fundamentalmente en fiestas temáticas. ¿Sí? ¿Si no necesitas un mago para las fiestas? Sí, se necesita un mago. Un mago puede ir muy bien, es una muy buena propuesta, por ejemplo, para una boda. ¿Mirá? Para una recepción de una boda. Reclamar. Ya hemos atravesado el tema del piano, de los violinistas, entonces la idea es siempre con qué propuesta encontrarnos en una boda o en una fiesta de quince que sea diferente. Claro. Que la haga distinta y que la haga atractiva esa fiesta. Lo peor que te puede pasar y lo que más te condiciona es el desorden, que los tiempos no sean respetados. ¿Sí? Estamos hablando del timing. ¿Qué pasa cuando la gente está cuatro horas sentada y no se paran a bailar? Y la gente por lo general se para a bailar. El problema es cuando el organizador del evento o los dueños de la fiesta, los anfitriones, son ellos los que detienen porque ponen tanta cantidad de cosas, de shows y de momentos que hacen que el vals termine siendo dos y media de la mañana. Bueno, es lo peor que te puede pasar. ¿Te arruinó la fiesta? Sí. Y el alcohol es otro tema que te condiciona mucho una fiesta. ¿Y cómo sacás el alcohol de la fiesta? No, no lo sacas. Por eso te gusta hacer el cumpleaños de quince a vos. Pero los excesos son complicados los cumpleaños de quince, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Las quinceañeras son complicadas? Las quinceañeras son complicadas, pero son divertidas. Claro. Son románticas por lo general. Bueno, sí. ¿Las románticas? Las que eligen, las que eligen. Porque hoy por hoy también muchas se quieren ir ya a Miami, se olvidaron de la fiesta. Claro, exacto, sí. Sí, pero por lo general vuelven al origen y a la impronta de desear la fiesta. No hay que perder eso, ¿no? A último momento. Y siempre digo que la parte más maravillosa y que siempre queda aquí y aquí es el momento del vals. El vals de los novios y el vals de un padre bailando con su hija es un momento imbordable. Sí, dice la productora, ¿qué vos te acordás de tu cumpleaños de quince? ¿Y te quedó ahí grabado? Inolvidable. Es inolvidable. Bueno. Inolvidable, eso uno lo ve en las imágenes después, en la filmación de la fiesta, en las fotos de la fiesta, ve lo que transmiten la quinceañera y el papá a través de la mirada. Qué hermoso, qué lindo. Es fantástico. Te quiero decir que si vos tenés un pálpito, hacéle caso, ¿eh? Y jugá en... Pelpitos24.com Porque podés descargar la aplicación Jugar y Ganar. Haceme caso, cuando tengas ese pálpito, jugá en... Pelpitos24.com Bueno, hermano mío, un placer esta entrevista. Vamos a seguir hablando ahora. Encantado de venir. No, 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 no te estás despidiendo, ¿eh? No, no. No te despidas porque falta otro bloque. Vamos a venir, vamos a jugar. Vamos a hacer un desafío nosotros dos. Te ganó la prenda y ya te tengo la prenda lista. Bueno, me gusta, me gusta el desafío. Me gusta el desafío. Ya venimos, quédate con nosotros. Hacemos de todo un poco acá con Roberto Pérez Nasa. Qué miedo que me das. No sé qué me vas a decir, pero qué miedo que me da, Roberto. Bueno. Mira, siempre planteo yo los desafíos. Y esta vez te voy a dejar que lo plantee el invitado, que lo plantees vos. Lo voy a dejar, lo voy a dejar. ¿Sabés por qué? Sí. Porque soy un tipo muy valiente. Te quiero contar que este bloque lo auspicia... Porque ahí encontrás la mayor variedad de juegos en... La mejor juguetería de Tucumán. Señoras y señores, momento de jugar con Roberto Pérez Nasa en esta ocasión. Que entre Ana Rocío Alí. Muy bien, ¿provo? Bueno, llegó el momento de la diversión. Mirá, el famoso Simon. No lo conocía, te cuento, ¿no? Simon era. Me estás jabendo. Me estás cachando. Poco fuera. Escuchá, con eso nosotros... Pero 30, 40, 50... ¿Cuántos años tiene ese juego? ¿En serio? ¿Eh? Debe tener... Como mil. Mil. Todos. Todos. ¿Quién no ha jugado a un Simon, no? Es que yo era muy chico cuando salí de ese juego. Bueno, entonces me ahorro de explicarlo. Bueno, no, es un clásico. Pero para la gente que no sabe, bueno, es un juego de memoria visual. Y auditiva, porque es una melodía donde se van prendiendo las luces. Y bueno, el participante tiene... Si se prende esta y después esta, tiene que seguir sin cometer errores, obviamente. Si no te dice... Sí. El famoso... Y bueno, gana... No, pierde el que no le acierta. No, no, el que llega más lejos. Claro, es una y una. O sea, pipipi, después sigue el otro. Bueno, listo. Sí, así lo vamos a hacer. Bueno. Bueno, me lo prendo. Escuchá, pará, pará, pará. Sí, bien. Pará. Quiero saber cuál es el desafío. El desafío. A ver. Ellos los van a decir. Lo voy a entrar ahora, te cuento a vos. Pierde el señor Sebastián Filkestein y desfila en Spoboda. ¡Bravo! Nos vamos a divertir, ¿no? Yo ya pasé esa época. Yo ya no sé... ¿Ah? Ya la pasé. ¿Cómo desfila? Por eso, bueno, era parte de la maldad, digamos. ¿Con body paint? Claro. ¿De nudo? ¿Con body paint? No, no, pero trajes de novio. Si yo pierdo, desfilo. Si vos perdés... Ajá. Si yo pierdo, a ver... Tenés que conducir un bloque entero de todo un poco. Conduzco. Sí, conduzco. Ay, quiero ver quién va a ganar. ¿Ah? Me tenés que hacer una entrevista a mí. Te hago una entrevista, ahí está. Trato. Ya quiero saber. Trato. Bueno. Venga, tráigalo para acá. A ver. Es todo... Mirá que no me gusta perder ni a la generala, ¿no? Bueno. Ahí llegamos. ¿Piense el invitado o empiezo? Sí. Ahora, ahora, ¿viste? ¿Puedo? 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 Uh-huh. ¡Ah, porque fácil! ¡Ah, porque fácil! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos. Uno a cero, ¿eh? Pero empezamos con esa No, con esa Es verde y amarillo Uy, está fácil Ya te veo conduciendo Me parece Esa, yo no me la acordaba Uno a uno Creo que termina desfilando Vamos 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 Amarillo Estoy muy nerviosa No me gusta, perdía nada Pero sé perder Claro que sé perder Vamos Vamos a ver qué preguntas gigantes Y si está tan salado Después del salado ¿Qué necesitas? Un buen postre? Por supuesto Y tenés que llamar a Bluebell Claro Porque al 422, 41, 80 Y te llevarán más delicioso Helado artesanal a tu casa Postres con un toque de calor Por supuesto tenés que pedirle a Bluebell En los casos El helado más rico del mundo Señores Mirá ese helado Mirá Con un postre Te invito Qué baro, mirá Un brownie con dulce de leche y helado ¿Le puedo hacer algo así? ¿Nos vamos ya? ¿Nos vamos? Permiso, ¿no? Me quedo comiendo yo Bueno, nos paremos Después comemos Bueno Roberto Un placer Un placer Muchísimas gracias La hemos pasado muy bien Un gusto Una belleza Bueno, muchas gracias Espero que vuelvas Con gusto vas a volver ahora Vas a tener que Tener que volver Estuvo con nosotros Roberto Pérez Názar Muchísimas gracias A todos los que apoyan Este programa Los que nos ven Y por supuesto Nos vemos el sábado que viene Para hacer otro programa más De DQ 500 Gracias Gracias